Hola, buenas a todos, ¿qué pasa gente? Soy Combo y estamos de vuelta en esta saga que habla del futuro de Farming Simulator, de un posible Farming Simulator 24, qué cosas cambiaríamos, qué cosas mejoraríamos, o mejor dicho, qué cosas, bajo mi punto de vista, podrían mejorar muchísimo esta saga. Y lo primero, me gustaría dar las gracias por el tremendo apoyo que ha tenido, la verdad, este primer vídeo, primera parte, y me ha gustado mucho que os hayáis involucrado también mucho en los comentarios. Me ha gustado tanto que he creado en mi canal de Discord, abajo en la descripción lo tenéis, un hilo, dentro del canal Farming Simulator 22 he creado un hilo de sugerencias e ideas, opiniones, sobre esta serie, de cara a los próximos episodios. Así que nada, te animo a que te pases por allí y dejes tu opinión. El tema del episodio de hoy va a tratar principalmente sobre la subida de realismo que gustaría a casi todo el mundo, porque es una cosa que casi todo el mundo quiere, la verdad, por lo menos todos los que he escuchado, la subida de realismo en este juego. Vale, con realismo me refiero, no a visualmente, sino realismo en cuanto a procesos, en cuanto a campos, animales, cosas del juego en general, que sean más fieles a como son en la vida real. Todo esto, recordad, desde un prisma escalable, opcional todo, etcétera, etcétera. Nos tienen que obligar, en un juego nunca deben de obligarnos a hacer algo. Y como comentamos en el vídeo anterior, si todo esto lo ponemos opcional, con muchísimas pestañas, en plan quiero que tenga de esto, pero no de esto, quiero que tenga de esto, no. Micro, medio, macro, todo escalable. Vale, recordad, un vistazo al primer vídeo, si aún no lo habéis visto, lo tenéis aquí arriba a la derecha. Dentro de todo esto, vamos a ver diferentes puntos que podrían mejorar en cuanto a realismo. Como cuando empiezo a comer, voy a empezar por la parte que menos me gusta, ¿vale? Y voy a dejar lo mejor para el final. Y es que los procesos en las fábricas, o lo que viene a ser las fábricas, dejan bastante que desear. Simplemente requiere llevarle dos o tres cosas y te crea un palé que es un producto. Y esto ya lo veníamos viendo muchísimo mejor desde Farming Simulator 19. Por ejemplo, con Hop Berman, el mapa Hop Berman de Farmer Andy, tenía una cantidad de procesos mucho mejor que los que tenemos a día de hoy en Farming Simulator 22. Procesos, por ejemplo, como hemos puesto anteriormente, como el queso, que requería leche, requería enzimas, requería diferentes productos que se podían poner a mano. No digo que lo tengamos que hacer a mano, pero según el tipo de fábrica o proceso que sea, pues sí. Teníamos, por ejemplo, el pan, que necesitaba levadura, necesitaba una harina que antes teníamos nosotros que hacer, además. La harina, el proceso de con ese grano, la harina, aunque yo siempre abogo porque se puedan comprar todas las cosas, aparte de poder hacerlas. Necesitaba agua, necesitaba un tiempo luego de hacerlo, tenemos que meterlo nosotros directamente en el horno. Este tipo de procesos en los que yo creo que darían muchísimo más realismo. Eso en cuanto a micro. Luego en macro, por supuesto, las fábricas lo mismo. Las fábricas requerirán cierto tipo de cosas, lógicamente. Se parecerán bastante más a lo que es a día de hoy, pero yo pondría bastante más ingredientes. Ingredientes que no tiene por qué fabricarlos tú, que eso es el gran fallo que creo que tienen las fábricas a día de hoy. Si yo tengo una fábrica de lo que sea, por ejemplo, de chocolate, yo no tengo por qué sembrar el chocolate, yo tengo una fábrica, yo puedo comprar, yo puedo importar ese chocolate y el azúcar o la leche o lo que sea. Que yo además tengo un campo de cacao, por ejemplo. Pues genial, pues coches queda barato, pero no tiene por qué obligarme a hacer eso. Creo que todos estos tipos de procesos en las fábricas son muy muy importantes para que las fábricas no sean tan tediosas como son a día de hoy, bajo mi punto de vista. La mecánica es otro punto bastante interesante en lo que viene a ser el mundo farming, me refiero a farming en el mundo real. Casi todo el que maneja tractores tiene al menos unas nociones básicas de mecánica, por lo cual puede hacer el mantenimiento de sus vehículos, puede hacer pequeños arreglos en mitad del campo y más o menos sabe manejarse con el tema de la mecánica. Lógicamente tendrá que hacer revisiones al tractor o lo que sea, que tenga que llevarlo a la fábrica o tendrá grandes problemas que por fuerza tenga que llevarlo a un taller. Este tipo de cosas se pueden mejorar bastante, bajo mi punto de vista. Se pueden hacer procesos en el propio campo, que tengamos que arreglar algo, que de repente se nos pare el motor, por ejemplo, y tengamos que echar un vistazo a ver qué pasa. Y que, por ejemplo, mediante un minijuego podamos arreglarlo o averiguar qué es. Y ya incluso ahí en el propio juego vamos nosotros aprendiendo algo de mecánica, una mecánica lógicamente más simplificada. Todo esto, os recuerdo, no voy a repetirlo más veces, pero todo en opcional, simplificado, escalable, etc. Luego, por ejemplo, cuando son cosas más grandes o una revisión o algo, si los llevamos al taller, que tendríamos que llevarlo al taller, lógicamente, el coste sería más elevado en el taller que arreglarlo nosotros. Por ejemplo, que para arreglarlo nosotros también necesitaríamos unos materiales, a lo mejor ciertas piezas, en plan piezas de recambio, aceite, cosas así. No hace falta que sea muy concreto, en plan, necesitamos una correa de distribución, no. Pero, por ejemplo, piezas de recambio, ¿no? Como objeto. Y aceite, lubricante, lo que sea, ¿vale? Y cuando tengamos que llevarlo al taller, por ejemplo, que tengamos que dejarlo X horas allí, o incluso varios días si es algo grave, cosas así, creo que mejorarían muchísimo el realismo de la mecánica y harían muchísimo más profundo este juego. Pasando a los campos, hay algunas cosas que serían muy interesantes que se implementasen, y es, por ejemplo, el principal, bajo mi punto de vista, que es una de las cosas más importantes en la vida real, en los campos, y cualquiera que haya tocado lo mínimo de campo sabe que eso sea así, y es el sistema de regadío. En un juego como este, no puede no tener un sistema de regadío, no tiene ningún sentido. Deberíamos tener diferentes formas de regar en el campo, y debería ser obligatorio, o no, a lo mejor no obligatorio, porque lo he dicho, no me gusta obligar a nada, pero que tengamos que tener diferentes. Si tienes un campo pequeñito, pues a lo mejor simplemente con unos aspersores, o poner gomas de goteo, o poner tuberías, o tener una máquina grande que vaya regando por el campo, según el tipo de tierra que tengamos, según la cosecha que sea, no lo mismo una cosecha de secano que no, según la estación del año que sea, que de vez en cuando se estropee, lo típico, cualquiera que haya trabajado en el campo, o que tenga familia que tiene en el campo, se ha tenido que ir a las 4 de la mañana, porque ha fallado el sistema de goteo, una tubería ha reventado, cualquier cosa de ese, tienes que ir a arreglarlo, tienes que hacer mantenimiento, mil cosas que son súper importantes en el campo, y que es la mayoría del tiempo de lo que se trabaja en el campo, porque según el farming, tú siembras, y hasta dentro de dos o tres meses no vuelves al campo, ¿sabes? Es maravilloso. Y en el campo hay que ir casi todos los días, hay que hacer mil cosas en el campo. Entonces, un sistema de regadío me parece súper básico, y con ello, por supuesto, ya que metemos el tema agua, importancia del agua, deberíamos meter, pues, bombeos, que si un pozo, que si mil cosas relacionadas con esto, por supuesto, y, por supuestísimo, el factor humedad, que es una cosa que no tiene el juego, que yo no entiendo, y que ya tenían, por ejemplo, en Farming Simulator 19, con el mod de Seasons, que era muchísimo más realista que lo que tenemos a día de hoy, y que a día de hoy, ni siquiera ha salido ese mod. Ya no es solo que no lo tenga el juego base, que es que debería tenerlo, sino que no ha salido ese mod. Yo confío, vanamente, bajo mi punto de vista, en que eso sea uno de los DLC, y por eso los que hicieron ese mod, han dicho que no van a sacarlo, porque si no, no le encuentro otro sentido. Me parece que el regadío, la humedad, etcétera, debería ser una cosa básica en el juego base. Otra cosa muy importante en el campo que tampoco tenemos, es el tema pesticidas. Todo el mundo sabe que los pesticidas a día de hoy son muy, muy, muy usados en el campo, y que aunque haya cosechas que no utilizan pesticidas, para temas de bio, etcétera, o que simplemente utilizan menos pesticidas, o pesticidas menos agresivos, pesticidas son básicos en el campo. Y según qué zona, necesitaremos X tipos de pesticidas, o X sistema de fumigación para todo tipo de plagas. Y es que las plagas, también debería ser algo que estuviese en Farming Simulator. La aleatoriedad de que un tipo de plaga, según el mapa, según la zona, según la época del año, según qué estemos cosechando, debería poder salir. Y que de repente, nos veamos en la situación de que una plaga está asolando nuestro campo, y tengamos que meter mano corriendo porque nos vamos a quedar sin cosecha. Y que podamos quedarnos sin cosecha. O simplemente, que para prevenir hagamos algo, o que estemos empezando a ver X cosas y tengamos que hacerlo, etcétera, etcétera. Le daría muchísimo realismo, muchísima profundidad, porque habría 20.000 opciones diferentes de hacer cosas, cabe meter más máquinas diferentes, diferentes marcas, etcétera, etcétera. Creo que sería un gran añadido a Farming Simulator 24, y algo bastante, bastante interesante. ¿Y qué hay más realista en el campo que la ambientación? Con la ambientación, no me refiero a otra cosa que no sea ir por el campo, o el campo, bueno, por un carril, o por la carretera, y ver cómo tu vecino está cosechando su campo, o está trabajando en el campo, está... Cualquier cosa. Está haciendo labores en su granja. Cosas que a día de hoy no tenemos. Y creo que ha tenido una ambientación brutal. Algunos campos que solo fuesen de adorno, por ejemplo, y que hubiese ahí una especie de NPCs que estuviesen trabajando allí, tuviesen su rutina, aunque fuesen monótonas, o siempre hiciese lo mismo, lo que sea. Obviamente, no pido que tengamos que hablar, o que podamos hablar siquiera con ellos, pero que podamos cruzarnos con él, que en cierta época esté cosechando, en otra época esté haciendo... Arando lo que sea, ¿vale? Estaría muy muy bien, eso, pues, en algunos campos aleatorios que tuviesen eso. Incluso que los contratos, cuando están los contratos, si en cierto tiempo no los cogemos, en vez de que lo hagan ahí automáticamente, que vaya alguien a hacerlo, y haga ese contrato que nosotros no hemos hecho. Uno de esos vecinos NPCs que lo hiciese, y sería maravilloso. Tú poder ir por una carretera y de repente ves que en el campo de al lado están arando, en el otro estás cosechando, que te cruzas con la carretera con un vehículo que lleva cierto apero y va con las luces, incluso, según el tamaño, lleva un vehículo delante avisando del peligro que hay detrás, etcétera, etcétera. Eso sería maravilloso, y nos metería de lleno en el juego. Me parece una de las cosas más importantes en cuanto a realismo. Esa ambientación sería brutal, brutal, brutal. Algo que también daría bastante ambientación y que sería muy interesante también, incluso, sobre todo en multiplayer, incluso podría haber una especie de modo online o algo online que nos diese algo por presentarnos. Me refiero a una especie de eventos que una vez al año o X, ¿no? Una vez al año no me refiero al año real, sino una vez al año en el juego, o de alguna manera sí, porque si metemos todo este tipo de realismo, seguramente no sería un día por mes. Habría que poner varios días, supongo. Pero bueno, una vez al año o una vez cada dos años, podría haber unos eventos donde, por ejemplo, una feria de ganado, donde podamos ir a comprar animales o vender animales a mejores precios, o animales que no tenemos acceso normalmente, o por ejemplo, una feria de segunda mano, donde comprar aperos a muy buen precio, aperos usados, lógicamente, tractores, etcétera, incluso, no sé, o algún evento online, como he dicho antes, que sea, no sé, algo que no afecte directamente al juego, pero que una un poco a la comunidad de farming a nivel mundial, y que nos dé por asistir, ¿no? Aquí que nos puedan presentar DLCs, o lo que sea, algo así, rollo los eventos de Fortnite, y que por asistir nos den algo, por ejemplo, no sé, un DLC gratuito, que solo lo dan por asistir, que no sea algo que no esté roto, sino algo chulo, que tú puedas ir a, este tío fue a no sé qué evento, por eso tiene ese tractor, o tiene el color ese en ese tractor, o ese apero, o lo que sea, algo así podría estar bastante chulo, no es algo básico, pero podría estar bastante interesante. Y como dije al principio, para el final he dejado lo mejor, o para lo que para mí es lo mejor, al menos de luego va a ser lo más profundo, que vamos a ver en este vídeo, y no es otra cosa que los animales. El concepto farming, que viene de la palabra del inglés, básicamente farming, yo diría que engloba al 50% campos y animales, por lo cual no tiene sentido que los animales sean tan 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 simples, no tiene ningún sentido. Una de las cosas que le trae esto, es el Peggy 3 que tiene el juego, la restricción de edad, que hace que, por ejemplo, no tengamos vino, sino zumo de uva, o que en este caso, los animales no puedan morir, cosa que lógicamente, no tiene ningún sentido. Puede tener dos años a los animales sin alimentarlos, y no le pasará nada. Le das de comer, y en 10 horas, ya tiene salud al 100%. No, gracias. Eso no aporta nada positivo al juego, pero nada, nada, nada positivo al juego, para empezar, porque no hay ningún niño de 5 años que juegue a Farming Simulator, y aunque lo fuese, su padre es suficientemente inteligente, como para saber que el juego puede jugar perfectamente, solo que existe, por ejemplo, lo del vino, o que los animales pueden morir si no los alimentan. De hecho, me parece una muy buena educación, si no cuidas de tus animales, te mueren, lógicamente. Ya lo vimos también en el Seasons, en Farming Simulator 19, el tema de la muerte de los animales. Los animales, a mi punto de vista, en el juego, deberían poder, lógicamente, morir de viejos, por enfermedad, muy importante, que también daría un abanico bastante grande de opciones, y por inanición. También podríamos, como en Farming Simulator 19, en Hopperman, llevarlos a hacer a la carnicería, al matadero, al matarife, etcétera, hacer los carnes, matar lechones, según el tipo de alimentación, el tipo de cosas, para una cosa, para otra, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, si no quitamos SPX3, no vamos a poder hacer nada de eso. Una de las cosas que también tenía este Seasons, y que es bastante importante, vamos, yo diría que de las cosas más importantes, es que los animales, haya machos y hembras, que den a luz, una cantidad de crías, coherente, por ejemplo, una vaca, prácticamente siempre, va a dar una cría, pero una cerda, va a dar, sobre 12, aproximadamente, arriba o abajo, lógicamente. No es lo mismo, aquí no, aquí, la mitad de los animales, dan una cría, o la, o sea, la mitad de los machos, la mitad de hembras, eso para empezar, es súper absurdo, porque normalmente, volviendo al caso de los cerdos, si tú tenemos una piara de 30 cerdos, a lo mejor hay un macho, o dos machos, el resto son hembras, y cada una da, pues eso, entre 10, 15 lechones, por lo cual, es bastante, bastante absurdo. Esas cosas, deberían ser una de las cosas más importantes, a cambiar, y es que el sistema de reproducción, es muy, muy importante. También, un sistema de suciedad, nuestros animales, antes, en el 19, teníamos que, por lo menos, recoger un poco la mierda que dejaban, ya ni siquiera eso, es muy duro eso, o sea, es que nada que hacer, nada, no tenemos que vacunarlos tampoco, no tenemos que hacer, prácticamente, nada con los animales, le echamos de comer de vez en cuando, y nos olvidamos de ellos. Es una cosa, bastante, bastante absurda, los caballos, por ejemplo, podríamos hacer, que fuesen interesantes, con un sistema de genología de caballo, un sistema de cruces, algo así interesante, por supuesto, los animales, que solo tengamos hembras, tendremos que inseminarlos, de alguna manera, o echarles el macho, equitiempo, o lo que sea, o eso, tener uno o dos animales, sementales, en la piara, en el caso de los cerdos, o en lo que fuese, o las ovejas, tener un carnero, como fuese, según el tipo de animal que fuese. Otra cosa, que teníamos en el 19, en Hoff Berman, ya veréis que, me refiero muchísimo a Hoff Berman, pero Hoff Berman es, yo creo que, es la línea a seguir, me parece, súper básico, es por ejemplo, incubadoras, con los huevos, el tener nuestro huevo, y poder incubarlos, y tener pollitos, parece muy interesante. Otra cosa, que también estaría genial, y que además, me la habéis dejado en los comentarios, aunque yo ya lo tenía en mente ya, es el tema de pastorear, no me refiero, lógicamente, que eso ya sería, a ver, estaría guapo, pero ya sería muy locura, el coger, unas ovejas, y llevarlas al campo, e ir pastoreándolas a mano, con un perro, eso ya sería un poco, bastante complejo, pero si por ejemplo, tener que llevar nuestras ovejas, a un terreno, con hierba, no tener, sino poder hacerlo, con hierba, dejarlo allí, dos o tres meses, y cuando hayan acabado, con la hierba, tener que cambiarla, a otro, de nuestros terrenos, con hierba también, la ponemos allí, y, volverán, a comerse esa hierba, y de esa manera, estaremos alimentándolos, a lo mejor tenemos que llevarle, un poco de pienso, lo que sea, de esa manera, también tendríamos, tipos diferentes de ganadería, que eso es mega básico, bajo mi punto de vista, ganadería intensiva, ganadería extensiva, que si biológica, que si, de todos los tipos de ganadería, eso me parece muy, muy, muy importante, eso por supuesto, influirá, tanto en su calidad de vida, como en su duración, de vida, por supuesto, si un pollo, tarda tres veces menos, en crecer, cuando lo tenemos, en una macro granja de pollos, también va a morir muchísimo antes, o vamos a llevarlo a antremataderos, pero la calidad de su carne, va a ser inferior, y el precio, también va a ser inferior, que si lo tenemos, en un terreno abierto, dándole de comer, en mitad del campo, etcétera, será más lento, pero será más caro, tendremos la etiqueta bio, o ecológico, o lo que queráis llamar, y a cada uno, elegirá, qué tipo de combinación elige, porque le guste más, porque le sea más rentable, o por lo que sea, también, las opciones, grandes opciones, de comida, que sea en plan, no sé, un árbol complejo, de si le doy esto, más esto, pues le benefician esto, pero si le doy también de esto, le benefician lo otro, todo esto, ya sabéis, todo escalable, sistema de escalabilidad, opcional, todo, etcétera, 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 y así en general, con todos los animales, si tenemos capacidad, para 500 animales, y tenemos 500 animales, pues los animales van a estar en unas condiciones mucho peor, que si tenemos capacidad para 500, y tenemos 250, lógicamente, o si lo tenemos en pastos, o lo tenemos dentro de una macro granja, que no le dan ni la luz, o si está entre una cosa y otra, o si los tenemos en mitad del campo, mil opciones diferentes que hay, y que deberían tener los animales, los animales deberían ser donde más opciones tendríamos, porque es que los animales tienen que ser 50% de Farming Simulator, si no el 50, por lo menos un 40, lo que desde luego no tiene sentido, es que a día de hoy, de las cosas más importantes sean las fábricas, que se llama Farming Simulator, que granjero tiene fábricas, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, y los animales creo que es la clave, para darle más realismo a este juego, y bueno amigos, hasta aquí vamos a llegar, espero que hayáis escuchado todo lo que he dicho, porque estos vídeos son bastante importantes, que los escuchéis entero, porque aquí no hay nada de relleno, todo es magro, como se dice, y espero que me deis vuestra opinión, por supuesto, espero también que os paséis por Discord, a dejarme vuestras, bueno, por Discord o incluso por aquí, el parque en Discord podemos debatirlo, pero aquí también en los comentarios podéis dejar vuestra opinión, podéis ofrecer cosas que a mí se me han pasado, aún quedan varios capítulos, ¿vale?, de esta serie, pero podéis decir, pues mira, yo creo que esto está muy bien, pero lo cambiaré de esta manera, o creo que mire, se te ha pasado esto, que sería brutal, o para cuando hables, por ejemplo, de los campos, que no se te olvide esto, o cuando hables de no sé qué, tal, ¿vale?, muy importante. Así que nada gente, espero que os haya gustado, dejadme un maravilloso like si es así, un dislike si no, compartir este vídeo con vuestros amigos, en vuestras comunidades de Farming Simulator, para que todo esto llegue a más gente, y podáis opinar, de cómo sería la mejor forma de llevar, el próximo Farming Simulator, suscribiros para el nuevo vídeo, o sea que o no lo estáis, y nos vemos en el próximo directo, o en el próximo vídeo. Chao.